Mujeres y hombres del sur de Bolívar que habitan en la serranía San Lucas arribaron a la ciudad con el objetivo de unirse al paro nacional. Esta población ha decidido salir para fortalecer las movilizaciones que se vienen presentando en el distrito. Nelson Urrego, de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, se refirió a esta llegada en las instalaciones de la Unión Sindical Obrera Uso. El propósito de los pobladores y pobladoras del sur de Bolívar, agrupados en la Federación Agrominera de la región, es venir a apoyar el paro nacional que se viene realizando desde hace un mes en todo el país, exigiendo el cumplimiento de los derechos y el respeto a la vida de las comunidades. Ante su paso por el puerto petrolero, aseguraron que la estatal tiene una gran responsabilidad social y ambiental con las comunidades del Magdalena Medio, es por ello que apoyarán a las personas que se encuentran en las movilizaciones. Pensamos que es necesario utilizar los mecanismos que nos permitan avanzar en la negociación con el gobierno nacional. Ecopetrol ha sido una empresa que no se ha puesto a favor de las comunidades, que con lo que llaman ellos responsabilidad social, creen que resuelven todas las problemáticas, pero realmente en temas ambientales y en temas sociales se están afectando mucho a las comunidades del Magdalena Medio y en alguna zona del sur de Bolívar. Entonces también la empresa debe sentir la presión de las comunidades que están reclamando sus derechos. Así mismo dieron a conocer el panorama que se encuentra el sur de Bolívar en temas sociales. El sur de Bolívar se encuentra en una situación muy difícil, la presencia de diferentes grupos armados como las llamadas disidencias de lo que eran PARC en sus diferentes fracciones. Hay una presencia que está llegando crecientemente que son las autodefensas gaitanistas de Colombia promoviendo la siembra. Urrego hizo el llamado a las comunidades indígenas, grupos sociales, entre otros, a unirse al cronograma de actividades del paro en Barranca Bermeja. Si los pobladores nos unimos logramos cosas. Dentro del paro ya hemos logrado que se retire la reforma tributaria, se cayó la reforma a la salud, se vienen discutiendo puntos que en el país muy difícilmente se discutían, aunque oficialmente no han empezado las negociaciones entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno, pues han avanzado en el punto de garantías, pero necesitamos que en las negociaciones se incluyan a las comunidades y a los diferentes sectores que no están representados en el Comité Nacional de Paro y que tenemos las propias reclamaciones también. Los miembros del sur de Bolívar permanecerán en las instalaciones de la USO y apoyarán a las jornadas de movilización de los estudiantes, obreros y población en general. ¡Gracias! ¡Gracias!